Ya hay escuela para todos, yo me ocupo, y el trabajo no te falta, yo me ocupo. Estaremos con su apoyo las próximas tres semanas, redoblando esfuerzo para llegar al gobierno del Estado. Estaremos incansablemente trabajando los próximos seis años para que las cosas vayan mejor en el Estado, para que le ganemos terreno a la violencia y a la inseguridad, para que nuestra región se desarrolle, para que haya mejores ingresos y mejores oportunidades, para mejorar nuestros servicios elementales, como el de educación, como el de salud, como el de vivienda, para garantizar que todos tengamos pleno acceso a la alimentación.